Gracias por su asistencia, y esto te dice, con amor. El tiempo pasa en los tres días, Busca la forma de dudar, De viviendo tus valores. Irán pasando los minutos, Irán viviendo con tu amor, Porque yo te eso de nuevo, Que tú vas a route, Estas dejando los directivos. 谢谢 y estamos en la casa, Cuando está el lugar dejando, Donde uno que nos apete Pirate, Me alegrón FMビ MLB, A la creación de los animales, Y yo también de tus obras fijas más, te olvidaré que no es tu olvido de tu mente, la oportunidad de charlas sin pensar y de llenar. Y yo también de tus obras fijas más, te olvidaré que no es tu olvido de tu mente, la oportunidad de charlas sin pensar y de llenar. Y yo también de tus obras fijas más, te olvidaré que no es tu olvido de tu mente, ¡Vamos!